El equipo femenino de fútbol de Salón Heroínas, que cuenta con una gran afición en el departamento, especialmente en la capital boyacés de Tunja, que le vio nacer, intensifica el trabajo para las competencias de la novena Copa Profesional que comenzará el próximo 4 de agosto. Este año nos va a servir a nosotras como preparación para los Juegos Nacionales del 2019, así lo vemos, para poder llegar a tope al clasificatorio de esta cita en la que todos quieren estar los nacionales, así lo comentó la jugadora Juliet Calderón. Cota de experiencia es la deportista Calderón, oriunda de San Pablo de Borbur, quien junto a Chandira Wright son las emblemáticas de un grupo que ahora cuenta con algunas jugadoras nuevas y con la misma mentalidad de siempre. Así, este grupo de calidosas afina la maquinaria para su debut. Nombres como Laura Caterin Becerra, Dora Daniela Murcia, Jenny Yasmín Ríos ya son conocidos también la lista se complementaría así, Daniela Quintero, Angie Dayana Baez, Angie Juliet Molina, Karen Dayana Ríos, Yurani Lizeth Rodríguez, Nicole Dayana Méndez, Laura Nathalie Romero y Yoliana Carolis Orozco. Heroínas encabeza el grupo A y lo comparte con caimanas de Cundinamarca, camaritas de Casanare y Bumanguesas. Se viene la emoción en el coliseo del barrio San Antonio.